¿Cómo la acabasando la gente de la izquierda o un grito de la producción profitada de todos? ¿Cómo lo vas a hacer? Esa es la pregunta. Mi nombre es Bacá. Soy la misma. Bacá, bien. Como Lucho Sára, la hace toda la noche. Pero soy Sergio Lava. Bacá, por la patina, que ve. Bueno, quiero presentar a mis músicos, acá tenemos a 10.000 en las contestaciones. Tenemos a Paul Piddyo en el bajo. Tenemos a Chris Manet, la guitarra exportada. Bueno, ahora viene la nación y quiero que las dos se paren y leen y bailen y la voz técnico que tengan. No sé, lo que sea. Esta canción se llama Never Look In Bacá. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!